Venezuela. Hoy es un día histórico para todos los venezolanos. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha anunciado desde Venezuela que ha terminado el examen preliminar y se abre la fase de investigación, la siguiente fase, la que todos estábamos esperando. En esta siguiente fase, la fiscalía, con la finalidad de establecer la veracidad de los hechos, podrá ampliar la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar la responsabilidad penal de los investigados, de los altos responsables, adoptar medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes, respetar a los derechos que el estatuto le confiera a las personas, podrá realizar investigaciones en el territorio de un estado, hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de la investigación, víctimas y testigos, solicitar la cooperación de un estado u organización, consultar las disposiciones a los acuerdos compatibles con el estatuto a fin de facilitar la cooperación de un estado, una organización intergovernamental o una persona, convenir en que no divulgará en ninguna etapa de procedimiento los documentos o la información que obtenga a condición de preservar el carácter de confidencialidad o únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas y adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurarle el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas. Es decir, profundizar en las investigaciones que había venido realizando para determinar la incriminación de esos altos responsables dentro de los crímenes que se están evaluando. Además, puede también ordenar órdenes de comparecencia y órdenes de aprehensión internacional cuando determina que los crímenes continúan cometiéndose dentro del estado que está siendo investigado cuando cree que hay obstaculización para la obtención de las pruebas o de la investigación o cuando no hay interés por parte de ese estado de investigar, de que se realice la investigación. Venezuela, hoy es un día histórico y esas víctimas que nos han hecho o que nos han dado su confianza para la obtención de justicia van a tener justicia. Felicidades, Venezuela.